Se lo que hiciste el otro verano Cuando la pena estaba de mi mano Ahora te tengo un metro y no está claro Por eso me pregunto si estás a mi lado Ella no irá al cielo pero el paso se lo va Seguirá bailando cuando acabe la canción Mujer del 19 no tiene que pedir nada Y es que cuando camina la cera está perfumada She bought that money y eso nos une a los dos She got a trip desde Paris to New York She bought that money y eso nos une a los dos Dime que no, 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 no He gastado demasiado en mil pecados Que hoy no puedo ver He olvidado lo que hice ayer He venenado, he vuelto a caer Solo intento hacer lo que hay que hacer 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 Aunque a veces yo ni sé qué tengo que hacer Me siento tan lejos aunque estés a mi lado Estoy tan confundido que me siento mareado Dime mamá, si te sientes mejor en otra cama Dime si hace, no apago la llama Si lo que juraste no vale nada Te has convertido en una extraña Ya no tienes que mentir En la ciudad se rumora que te gusta divertir Dale ma, dímelo ahora No pierdas más mi tiempo si no, no me vuelvas a buscar Llamada terminada He gastado demasiado en mil pecados Que hoy no puedo ver He olvidado lo que hice ayer Envenenado, he vuelto a caer Solo intento hacer lo que hay que hacer Solo intento hacer lo que hay que hacer Solo intento hacer lo que hay que hacer